Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. Habiendo sido militante del Partido Comunista. A ocho años de la muerte de la máxima estrella de la música afroantillana, se descubren los mitos que hicieron de Celia Cruz una leyenda. ¿Qué contaron? ¿Es él? Sí, pero es él. Soy un señor. Se debilará el secreto que la estrella guardó en torno a quien fue su esposo. Él tenía su esposa. Él nos revolucionó. Pero es verdad o un mito que la cantante fue miembro del FBI. Se volvió contrarrevolucionaria, antifidelista. Familiares, amigos, biógrafos, ex colaboradores y apoderados de la estrella detallarán la prolongada lucha por el legado económico de la reina de la salsa. Ellos han hecho un dominio. Y sabremos qué pasó con la fortuna de la estrella tras la muerte de su viudo y heredero universal, Pedro Knight. Yo soy el albacea universal de Celia. Que la sobrina de Celia Cruz no tiene ni ropa ni zapato. 10 películas, 22 álbumes de oro, 5 premios Grammy, 3 doctorados honoris causa, 2 telenovelas y 80 producciones discográficas representan el legado artístico de la máxima estrella de la música afroantillana, Celia Cruz. Quien este 16 de julio cumple 8 años de ausencia, pero su prolífica carrera y el hermetismo que la estrella siempre mantuvo sobre su vida personal, dieron pie a la creación de diversos mitos que, aún después de su muerte, persisten. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Celia Cruz. Tras varios meses de librar una dolorosa batalla contra un cáncer de seno y cerebral, a las 4 de la tarde del 16 de julio de 2003, Celia Cruz, la máxima estrella de la música tropical, fue declarada muerta. Celia, a diferencia de las grandes estrellas, de la magnitud que ella llegó a ser, no tenía esa conciencia de diva, de una mujer que vivía por encima de las nubes, que estaba en el cielo, sino que tenía sus pies muy pegados a la tierra y que mantenía una dignidad personal y un trato con la gente, con todo el mundo, que la mantenía aparte del resto de la gente. La Torre de la Libertad, máximo símbolo del exilio cubano en Miami, y la imponente Catedral de San Patricio en Nueva York, fueron los lugares en los que su enorme público despidió a la diva en lo que resultaron los funerales más grandes rendidos a una figura hispana en ese país. Celia falleció y el pueblo se tiró para la calle, miles de personas, medio millón de personas atendieron a su funeral. Nueva York cerró la calle más importante de este país, que es la Quinta Avenida. O sea, el desbordo de cariño por Celia fue inmenso. Al cabo de cuatro días de honores, los restos de Celia fueron depositados en una cripta en el legendario cementerio Woodland, en New Jersey, en Nueva York, develándose ahí el primero de los grandes mitos de la intérprete, cuya edad siempre se negó a revelar. No negaba la edad, pero no lo decía. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació el 21 de octubre de 1925 en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, Cuba. Al morir, Celia tenía en realidad 78 años, pero su nacimiento dio pie a su segundo mito. Tú sabes que ella se creía una reencarnación, ¿verdad? Durante la gestación de Celia, una de sus tías perdió a su hija. Desesperada, la mujer marcó físicamente a la niña muerta con una señal que se evidenció tras el alumbramiento de la estrella. Cuando ella tuvo su hija y su hija se murió, ella dijo, mi hija, si ella vuelve, yo lo voy a saber. Y cogió y le partió los deditos así, estos, estos. Y Celia no había nacido. Cuando nace Celia, pues Celia nació con los dedos así. Y ella dijo, esa es la hija que yo, que se me murió. Mi tía Celia se parecía más a mi tía Ana que a mi abuela. Eran idénticas. Hija única del fogonero de ferrocarril, Simón Cruz y el ama de casa, Catalina Alfonso. Celia compartió su infancia y su casa con sus medios hermanos, Dolores, Gladys y Bárbaro. Fruto de las dos relaciones anteriores de su madre y con 11 primos más, debido a la precaria situación económica de la familia. Ella a mí me llevaba 10 años. Y ella fue una hermana muy buena conmigo. Siempre se preocupó, siempre. Muy buena hermana, muy buena hermana. Siempre quiso cantar y a ella le gustaba mucho cantar. Y cuando ella estudiaba, pues una maestra le dijo a ella que ella iba a ser más famosa cantando que estudiando. Pese a la negativa del padre, Celia contó con el apoyo de su madre, quien la impulsó a participar en programas radiofónicos para aficionados como La Hora del Té, La Corte Suprema del Arte y Radio Cadena Suaritos, donde en 1950 su impresionante voz fue escuchada por el empresario Alberto Sotolongo, representante de la legendaria agrupación tropical cubana. La sonora matancera, ofreciéndole a la joven ser la nueva vocalista del grupo. De ahí, pues ella pasó a la sonora y a trabajar en Tropicana y en fin, y ahí fue la fama de ella. El 3 de agosto de 1950, Celia Cruz debutó con la sonora matancera. Y aunque al principio su voz e imagen no fueron bien aceptadas por el público, poco a poco la novel intérprete se ganó el cariño y respeto del pueblo cubano. El 15 de julio de 1960, Celia Cruz salió de Cuba para emprender una gira por México con la sonora matancera. En la isla, una revolución encabezada por Fidel Castro cambió radicalmente el sistema de ese país y las vidas de millones de cubanos que quedaron separados para siempre de su tierra, pertenencias y familiares, siendo uno de ellos la cantante, quien enfrentó en el exilio la muerte de su madre. Fue bastante triste. Y en las condiciones que estaba el gobierno y las situaciones y eso. El 1 de enero de 1959, y tras varios años de lucha, la revolución cubana encabezada por el general Fidel Castro, logró derrocar la dictadura de 19 años del entonces presidente de la isla, Fulgencio Batista. Él es un hombre que ha esclavizado a Cuba y que no hay libertad. A nadie yo creo que le puede gustar una persona que le ha cambiado la vida a todo, en todos los sentidos. ¿Entiendes? Y no, ella, ¿qué va? Él era muy anticomunista. Eso sí se lo dice, muy anticomunista. Tras su muerte, la biografía no autorizada escrita por el historiador colombiano Eduardo Marceles, aseguró que Celia tuvo dos encuentros con Castro, al que le cantó el tema, Guajiro llegó tu día, que grabó con la sonora matancera en 1959. Reforma gladias al grito de todo el pueblo de Cuba, y todos como hermanos, a cooperar con Fidel. Guajiro llegó tu día, ellos han dicho que ella negó que la cantara, pero ella grabó esa canción en CMQ, la cantó en diferentes oportunidades con la sonora matancera. Hay una grabación en donde le canta a Fidel y a la revolución, pero después cambió. Sí, yo la tengo. Si le cantó a Fidel Castro, al principio todo Cuba le cantó a Fidel Castro, porque era como el nuevo... Si pasó, pasó porque generalmente las bandas y los músicos que viven en Cuba tienen que respetar al general, de ahí a que Celia veneraba o quería a Fidel Castro. Bajo el régimen de Castro, Cuba se volvió comunista, se impidió el libre tránsito y salida de sus ciudadanos. Todas las instituciones privadas se volvieron propiedad del gobierno, entre ellas, las emisoras de radio y televisión, que dejaron sin empleo a músicos y artistas. Gremio que no obstante, podía ausentarse de la isla siempre y cuando existiera un contrato laboral con los países que mantenían relaciones con Castro. México era uno de ellos, cuyos empresarios otorgaron a la sonora matancera el documento que permitió a sus integrantes salir de Cuba el 15 de julio de 1960. Salida que en el caso de Celia ocurrió con Miras a no volver. No, ella no iba a regresar, yo sabía que no iba a regresar, porque nosotros le hablábamos a mi mamá y le decíamos, mira, ella no puede regresar porque si ella viene, pues la coge en presa. Y mi mamá decía, no, 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 que no venga, que no venga. Fue un esfuerzo en el caso de la señora Cruz salirse de Cuba, habiendo sido militante del Partido Comunista. Una de las fervores. Pese a lo anterior, en vida, Celia Cruz siempre aseguró que la revolución cubana la tomó por sorpresa en México, razón por la que jamás pudo volver a pisar suelo cubano. Voy yo a comer a un restaurante en México, que me habían dicho, Celia, ahí hay un restaurante que van todos los cubanos, y yo nunca había querido ir. Y ese día que voy, me dicen que el restaurante está cerrado. No, que anoche se fue Batista. Entonces, ahí que me di cuenta que ya había entrado aquella persona. La intérprete dejó Cuba consciente también de la enfermedad de sus padres. De hecho, solo siete días después de que Celia abandonara la isla, su padre, Simón Cruz, murió. Tras terminar el contrato en México, Celia Cruz y la sonora matancera emigraron a Estados Unidos, donde el 7 de abril de 1962, a punto de realizar una presentación en Nueva York, la estrella recibió una devastadora noticia. Su madre había muerto víctima de cáncer de vejiga. Se le hizo una biopsia, y ahí le descubrieron, era un tumor del tamaño de una peseta. Y el doctor le dijo, su mamá va a durar cinco años. Y eso fue lo que duró. Según la biografía no autorizada de Celia, por primer y única ocasión, la cantante solicitó al gobierno cubano una autorización para viajar a la isla y asistir al funeral de su madre. Su petición le fue negada. Gestándose así el profundo rencor que siempre expresó en contra de Fidel Castro. Ellos no le dejaron que ella fuera a enterrar a su madre. Y ella dijo, yo no tengo que ir a buscar nada allí. Celia, la palabra de Fidel Castro no la mencionaba. Ella no mencionaba su nombre. En la boca de Celia Cruz era muy pocas veces que entraba ese nombre. Desde un principio, ella tuvo muy claro el sentimiento que ella tenía por Fidel Castro. Era un choque inmediato. Murió odiándolo y con justificada razón. Nunca pudo regresar a la isla. En vida, Celia Cruz siempre se manifestó anticastrista. Actitud que generó un mito nunca aclarado. Si la intérprete fue o no agente encubierta de la Oficina Federal de Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. País enemigo de Cuba. Cuando la cantante emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y solicitó asilo a ese país, su nombre ingresó en las listas de sospechosos de militancia comunista. La señora Cruz fue pillada en falta porque se volvió contrarrevolucionaria, antifidelista. Y entonces se hacía campañas para el bloqueo. Durante más de 10 años, la estrella libró un conflicto con el director del FBI, Edgar Hoover, para limpiar su nombre y ser admitida en el país estadounidense, realizando donaciones económicas a organizaciones anticastristas. Y el gobierno de Cuba, cuando Celia fallece, pues da una noticia muy escueta y dice que ha muerto una representante de la mafia de mi amiga, que en vez de alabar su voz, su legado musical. Pese a que Celia recibió el asilo de Estados Unidos en 1965, no fue sino hasta el 28 de octubre de 1968 que un memorándum del FBI señaló que el intérprete desertó del régimen comunista en julio de 1960. Celia no representó, representó al exilio muy dignamente, pero tampoco fue una bandera política alrededor del mundo. Y aunque en vida la cantante nunca habló del presunto apoyo que brindaba a las organizaciones anticomunistas, se generó el mito de que, tras demostrar su repudio al gobierno de Fidel Castro, el FBI la contrató como agente encubierta para vigilar los movimientos de la comunidad cubana en Estados Unidos. Mito cuya verdad jamás ha sido esclarecida. Lo que sí fue cierto es que en la isla, el nombre y música de Celia nunca volvieron a escucharse hasta su muerte. Cuando estaba viva, nunca se supo aquí de Celia Cruz, más nunca. Más nunca se supo de Celia Cruz, jamás. Y ahora se muere, es cuando empieza a relucir Celia Cruz. Celia llevó la música de Cuba al mundo entero. Le hizo reconocer a finlandeses, a australianos que Cuba existía. El gobierno de Cuba actualmente no ha tenido la inteligencia de hacerle reconocer que existió la cantante más importante de Cuba, que se llamó Celia Cruz, que vivió 50 años fuera de su país. Pero el exilio de Cuba provoca que la estrella se una al gran amor de su vida. Yo era su papá, su mamá, su tío, su hermano, todo, todo, toda su familia. Y a su muerte se descubren las mujeres e hijos del viudo de la estrella. El 14 de junio de 1962, Celia Cruz contrajo matrimonio con el primer trompetista de la sonora matancera, Pedro Knight, en Greenwich, Connecticut. Celia Cruz amó y se mantuvo fiel a un hombre, Pedro Knight, con quien sostuvo un matrimonio por 41 años. Durante todo este tiempo se cuestionó a la pareja la ausencia de hijos, secreto que quedó aclarado tras la muerte de la estrella al descubrirse también la descendencia oculta y matrimonio en Cuba del viudo, beneficiario absoluto de su fortuna. Yo siempre le dije a ella que yo quería morirme primero que ella. No puedo a nadie como Celia para mí y espero que el destino no me deje vivir mucho tiempo para yo poderme ir tranquilo y seguir pensando como sigo pensando en ella. Nosotros sabíamos que él tenía a su esposa, inclusive, pero ya le estaba separado de ella. Yo sabía que Pedro tenía una esposa, bueno, que había tenido una esposa antes que Celia, una o dos, y que tenía hijos porque no era un secreto. Exiliada junto con los integrantes de la Sonora Matancera, Celia entabló una relación con el trompetista Pedro Knight Caravaggio, quien aunque nunca lo aceptó, en la isla dejó dos compañeras y siete hijos. Ella empecé a enamorarle, pero ella no me quería ir porque decía que los músicos eran muy mujeres. En Cuba, la primera mujer de Pedro fue Santa Díaz Reinero, con quien procreó a su primera hija, Emilia Knight. La segunda compañera sentimental de trompetista fue Esther González, con quien tuvo seis hijos más y quien aseguró en 2004 desde La Habana haber estado casada con Pedro, del que nunca se divorció. 15 años estuvimos juntos, hasta que fue para México. Nunca me casé tampoco con ella. Él dice que él está divorciado. No creo que tenga por qué mentir. Lo que sí nos molesta es que por qué esa señora esperó 42 años para hablar. ¿Por qué no salió hace cuatro o cinco años y dijo cuando Celia Cruz estaba aquí para defenderse? Fue bigamia porque él no se divorció. Pese a que Pedro nunca se divorció de Esther, el 14 de julio de 1962, Celia se casó con el músico en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos, en una ceremonia íntima. Yo tengo todos los papeles del matrimonio. Yo no tengo necesidad de ningún documento falso. Ella se casó en el 62, en el año que mi mamá se murió. Celia era muy alegre y no era sumisa, pero con él sí. Porque él era muy fuerte. Un hombre que decía, tienes que hacer esto y ella tenía que hacerlo. Sí, muy dominante. En todos los aspectos, hasta para comer. Tras el deceso de su madre, Gladys Becker, hermana menor de Celia, se mudó a Estados Unidos junto a la estrella y Pedro Knight. Durante 22 años, Becker observó la relación que sostenía la pareja fuera de los escenarios. Ella me dice, ay, mi hermana, estoy llena porque me acabo de tomar el metamucillo. Y yo le dije, sí, pues Pedro te está haciendo el desayuno. Dice ella, ay, no, 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 pero yo no puedo tomarme, ¿qué vas? Y yo estoy muy llena. Entonces yo bajé y le dije a Pedro, Pedro, Celia está muy llena por el desayuno, por lo que se tomó. Dice, no, este desayuno ella se lo tiene que tomar y se lo tiene que comer esto que yo le hice. Y ese es Pedro. Eso es lo que nadie sabe de él. Pedro no era suave. Con nadie. Según Gladys, Knight tenía una fuerte obsesión por el dinero que ganaba Celia, pues abandonó su trabajo como trompetista tan pronto la guarachera comenzó a tener éxito como solista. Un día le dijo a Celia, pues Pedro, pues no toques más. Él cogió el estuche y guardó enseguida la trompeta. Él no hacía nada, ¿sabes? Quien trabajaba era mi hermana. En un final, quien trabajó duro fue mi hermana, no él. Celia vivía cómoda, Celia vivía como vive una persona. De su estatus. Una vez ella tenía que grabar y ella se estaba quejando de la garganta. Pedro es que no, es que tengo una cosa aquí. Entonces ella fue al doctor y el doctor le dijo que tenía como un pólipo. Y dice, vaya, se le quitó. Pero él le estaba que, no, pues tienes que grabar. Vaya, esa forma que siempre él tuvo. Sí, la gente está muy equivocada de la manera que era Pedro. El que se ha fastidiado con Celia toda la vida, he sido yo corriendo el mundo entero, quedándome sin comer, sin dormir y todo, para que Celia pudiera ayudar a su familia. Eso es lo único que ellos tienen que agradecerle a mí. En julio de 2002, Celia Cruz fue diagnosticada con cáncer en el seno izquierdo, que debía ser extirpado. El doctor le dijo, tú tienes que venir para una fecha. Y ella se demoró, y se demoró, y se demoró. Y cuando fue, pues ya tenía el cáncer, le cortaron el seno. Aunque públicamente Celia se mostraba serena y desmentía todos los rumores en torno a su grave condición médica, en la intimidad, la preocupación la consumía debido a los costos que su padecimiento generaba. Cuando habían que hacerle las terapias a ella, del seno, ella me dice a mí, mi hermana, me tienen que hacer 33 terapias. Y valen, sí, valen 2.000 dólares cada terapia. Ay, pero qué va, no, no, prefiero que me lo corten, porque mira el dineral que hay que pagar. Y Pedro dice que no hay dinero. Se hizo todas sus radiaciones, todos los días yendo al hospital, que muchas veces Pedro no iba porque le dolía tanto, que no quería verla sufrir. Iba yo con ella, pero ella iba, todos los días arreglada, todos los días con el mejor optimismo. Tras ser operada por primera vez y aparentemente recuperada, Celia viajó a la Ciudad de México para ser homenajeada en el Auditorio Nacional. Pero ahí, la viva presentó fuertes y continuos dolores de cabeza, desmayos y escalofríos, producto del cáncer cerebral. Lo estirparon, el seno completo. Entonces le hizo una metátasis, entonces se le fue al cerebro. Según los salvaceas, Celia contó con los recursos económicos para enfrentar los tratamientos médicos, pero su familia aseguró lo contrario. Pedro empezaba a decir, no hay dinero, aquí no hay dinero, no hay dinero para esto. Ella ya estaba asustada, tenía el afán del trabajo y que tenía que trabajar. En el momento de su muerte, no hubo que ir a pedirle a nadie ni para hacer sus funerales, ni para atenderla médicamente. Si no hubiera sido por Pedro Náez, Celia Cruz hubiera estado igual. Si no hubiera existido Pedro Náez en la vida de Celia Cruz, ¿quién sabe qué hubiera sido el final de Celia Cruz? La pareja se mantuvo más de 40 años unida, no obstante la falta de hijos que generó el mito de la esterilidad, cuya verdad quedó al descubierto al darse a conocer la paternidad en siete ocasiones de night. No, ella nunca tuvo hijos. Ella quería darle un hijo a él, pero no pudo. Ella se puso una vez unas inyecciones, una vez, hay una cosa que ella se hizo, un soplo, que fue lo último que se hizo, que le dolió mucho, y ella desistió porque no, no, no lo tuvo. Ella se hizo todas las operaciones y yo le prohibí a ella que se lo siguiera haciendo. Porque cuando ella venía del médico, de hacerse la cura esa, venía muriéndose del dolor que tenía. Y Dios no quiso que tuviéramos hijos, por algo él lo hizo. Entonces, así la convencí, siempre se le soñó tener hijos. Me felicito de no haber tenido hijos, porque Dios sabe lo que hace. Qué bueno que no los tuve. La intérprete volcó su amor maternal en Homer Pardillo, su representante en los últimos cinco años de su vida. Y Luis Falcón, un fanático cuya admiración lo llevó a conocer a la estrella desde los siete años y a convertirse en su compadre. La llamaba a todas horas. Hasta que me complació, mi tía me llevó, la conocí, y de ahí para acá, más nunca nos despegamos. Luis Falcón es adoptado, digamos, por Celia y Pedro, creo, es santero y practica la religión afrocubana, que había como de alguna forma hechizado a Celia y a Pedro para engañarlos, tenerlos como absorbidos, y de golpe terminar él teniendo casi todo. Luis Falcón no es familia de Celia Cruz. Nada, él no tiene sangre de nosotros. Aunque públicamente la pareja ocultó la paternidad de Pedro, Celia siempre mantuvo contacto con los hijos e incluso la exesposa de Knight. Poníamos a Celia. Volví a hablar con todo el mundo, incluso con mi mamá. Pero el testamento de la estrella provoca nuevos mitos. No sabía el contenido y lo que ella me dejara estaba bien. Y su sepultura es motivo de controversia. Decidimos que no se supiera dónde estaba Celia hasta que estuviera su mausoleo. No la enterraron porque todavía no la habían... Sí, hecho en mausoleo. En marzo de 2003, Celia Cruz realizó su última aparición pública. Ocurrió en el homenaje que la cadena Telemundo le rindió en un concierto que reunió a las figuras hispanas más influyentes de Estados Unidos. La estrella murió el 16 de julio de ese mismo año víctima de un cáncer cerebral secundario. La muerte de Celia Cruz produjo una legendaria controversia para quien resultó su único heredero, Pedro Knight. El viudo y el equipo de la diva fue señalado por los familiares directos de la estrella de haber falsificado la firma del testamento y haber depositado sus restos en una cripta ajena a la que le correspondía. Lo único que no quisiera morir es violentamente. Yo tengo dos opciones. Una en el escenario, o si no, otra así de... Que nadie se entere. O sea, que no me entere yo. Pero miedo no le tengo. Estaba muy en paz ella. Muy tranquila. Estaba Pedro a un lado. Estaba yo. Estaba su hermana Gladys. Estaba Homer, mi esposa. Y estábamos todos ahí aguantándole la mano, hablando con ella. Mientras que a nivel mundial, la noticia de su muerte dio la vuelta, en Cuba, sus familiares se enteraron a través de un escueto recuadro en el diario oficial del gobierno, Grama. Aunque allá el sistema comunista ignore el impacto de Sierra Cruz, es un funeral del pueblo. La gente humilde diciéndosele a Cruz, gracias por poner el nombre de todos los latinos en alto. El funeral fue para la familia directa de Celia, el inicio de la disputa y marginación que Pedro Knight y su personal llevaron a cabo en su contra. Buscarlo, le pasaron por al lado y nadie la llevó. Dos horas tuve que esperar que me fueran a buscar. A mí me ignoraron. Pese a que el gobierno cubano otorgó un permiso especial a Dolores Ramos, la hermana mayor de Celia Cruz, para viajar a Estados Unidos y verla por última vez, a su llegada a la ermita de la caridad. Y como cualquiera de las 250.000 personas que desfilaron frente al féretro de la guarachera, Dolores pudo verla tan solo unos segundos. Pudo ver el cadáver de mi tía aún expuesto unos minutos, pero llegó ahí, rayando. La pudo ver. No lo creía, pero se acercó, le dio un beso y hacía así con la cabeza, como diciendo, yo no puedo creer. Y entonces me preguntaba, ¿pero qué le pasó? Mi madre tenía que haber estado más tiempo allí. Como hermana de Celia Cruz, le correspondía estar allí hasta que vaya, hasta que ella quisiera estar allí. Estuvo dos o tres días y, como yo digo, y la avisaron y no era para acá. Antes de ser trasladada a la que sería su última morada, Celia Cruz fue sometida a un proceso de embalsamamiento para mantener su cuerpo en buen estado durante los trayectos de Nueva York a Miami. Pero esto no fue informado a los familiares de la estrella y desató escandalosas especulaciones en los medios de comunicación. Ellos sí nos dijeron a nosotros que el cuerpo de Celia duraría intacto 25 años por un proceso que se hizo, de embalsamiento. Dijeron que la embalsamaron por 10 años y después por 25. Yo no le puedo decir, porque conmigo nadie habló de eso. Yo oí como lo oyó todo. En punto de las dos de la tarde del 22 de julio de 2003, el féretro de Celia Cruz llegó al cementerio Woodland. Y aunque fue presentado ante los medios de comunicación, amigos y familiares de la cantante, sus restos no fueron colocados en el mausoleo que le correspondía, pues este no había sido terminado. Demoró seis meses porque la fundación, que es lo que cementa el mausoleo, en Nueva York ha estado lloviendo y nevando como nunca. Y no se acababa ese cemento de poner. Decidimos que no se supiera dónde estaba Celia hasta que estuviera su mausoleo. Tres semanas después de los funerales, se dio lectura a su testamento, firmado los primeros días de enero de 2003, y en el que la cantante nombró heredero universal de sus bienes a su viudo, Pedro Knight, designación que inmediatamente cuestionó públicamente su familia. Ella no estaba consciente porque la firma de ella está muy rara y ella tenía una letra preciosa. Yo no estoy muy de acuerdo con la firma esa. Ella estaba ya su cabeza mala, ya con un tumor operado y le habían salido dos más. Ella no sabía lo que estaba firmando. No creo que había entendido. No, ella no entendía, no, 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 ella no entendía inglés tampoco. No sabía el contenido y lo que ella me dejara estaba bien. El amor de su vida fue Pedro Knight. Toda la bola de esos pilotes pues andan rondando ahí donde está esa herencia. Tenía algunos decenas de millones de dólares, ¿no? Y entonces es sobre lo que iban, sobre lo que va la familia, ¿no? Cuando sale aquí en un periódico, se leyó el testamento de Celia Cruz. Yo dije, ¿eh? Entonces yo hablo con Luis Falcón y le dije, Luis, ¿cuándo se leyó el testamento y a mí nadie me llamó? Dice, oh, hace 15 días que se leyó el testamento. Y dice, no, pero no hay nada para nadie. Que Pedro es el heredero universal. Por lo que parece indicar, Celia, mi tía murió en la más estricta y terrible pobreza porque nadie vio nada. En mi familia casi todos mueren de cáncer. Mi abuela, Catalina, ella y varios familiares más. Pues a mí también me operaron de cáncer de próstata. Esa es mi verdadera herencia. No hay otra. Omer Pardillo, Luis Falcón y Blanca Lasalle fueron designados como albaceas de su patrimonio, así como del fideicomiso que dejó para la administración de gastos de su viudo. Pedro Nath tampoco ya estaba en condiciones mentales de asumir determinadas responsabilidades. Aunque la estrella estipuló la venta de propiedades para ser repartida entre algunos de sus familiares, lo anterior quedó condicionado a una cláusula. Aplicaría solo si Pedro estaba de acuerdo o moría. Se sabía que la que se iba a morir era ella, porque la que estaba enferma de muerte era ella, no era Pedro. Así que ese testamento fue muy calculado. Celia obvió toda la familia del cubo del testamento. Cuando ellos empezaron a hablar más de Pedro, ahí fue que Pedro más nunca mandó dinero. Celia no lo estipuló en su testamento. Celia no hubiera tenido el derecho de dejarle toda su herencia a quien le hubiese dado la gana. Y nadie hubiera podido protestar. Yo no sé, como muchos de ellos, que lo que están ahí detrás de lo que Celia pueda tener. La estrella otorgó dos seguros médicos por más de 400 mil dólares a su hermana, Gladys Becker e hijastra Ernestina Knight, quienes fueron despojadas a base de engaños por Luis Falcón. Eran 415 mil, casi medio millón. Sin el conocimiento de Gladys, los cheques fueron depositados en una cuenta conjunta. Ella era una de las titulares. La otra era Ernestina Knight, hija de Pedro que residía en Florida. Y Ernestina le había endosado a su padre el dinero mío y el de ella. Así que los dos dineros, ellos lo cogieron. Lo que no hizo la señora Becker es dinero a mi nombre. No hay quien me lo quite. Pero ella actuó creyendo la representación que le hizo el señor Luis Falcón. En 2005, Becker entabló una demanda por fraude en contra de Luis Falcón, quien en 2008 fue sentenciado por una jueza de New Jersey a pagar 2.5 millones de dólares a Gladys Becker y a Ernestina Moracén Knight por haberse apropiado indebidamente de la herencia de Celia Cruz. En 2007, Dolores Ramos, la hermana mayor que en vida Celia Cruz siempre ayudó, falleció en Cuba a los 92 años de edad y en total miseria. Por hambre. ¿Usted me entiende? Por la edad no. Ella estaba fuertísima. Pero falta de... ¿Alimento? ¿Sí? ¿A qué le mandaba a la iglesia? Sopita. Pero la sopa no es un alimento. Es la hermana. Y hubiera vivido más. Se muere por causa de ello. Yo a la hija de Dolores le mando 4 o 5 veces al año dinero, pero por mi propia voluntad. O sea, legalmente nadie me puede decir usted tiene que mandarle dinero a la familia Celia Cruz en Cuba porque no está estipulado en ningún lado. Gladys y Ernestina ganaron su caso. Medio millón de dólares para su hermana, medio millón de dólares para su... Ernestina. Ernestina Knight. Y la corte tuvo una decisión en contra de Falcón y pues no creo que Falcón ha pagado el dinero. Mi opinión es que ahí falta dinero. Algunas especulaciones dicen que Luis habría comprado unos departamentos en Argentina. Se lo vio viajando mucho a la Argentina y sostener conversaciones donde él dice que había invertido departamentos en Argentina. Es que han querido decir que yo, que nosotros no hemos adueñado de todo Celia. Luis no trabajaba, ¿no? O sea, Luis vivía cuidando a Pedro y cuidándolos a ellos. Uno ve a Luis y no tiene el mejor de los aspectos. A veces le gusta irse a rumbear y a veces viene a Miami y se va a los VIP y gasta botellas. ¿Por qué confiaban en él? Es una pregunta. Algunos dicen que tiene que ver mucho con lo religioso y que de alguna forma había absorbido a Celia de Pedro en un secuestro, secuestro espiritual. Pero en 2007, Pedro Knight muere incrementando los enigmas sobre la fortuna de la diva. Y el enigma del destino de la fortuna finalmente se aclara. Si yo soy el albacea universal de Celia. En la historia detrás del mito de Celia Cruz. Tras varias semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, el sábado 3 de febrero de 2007, Pedro Knight, viudo y único heredero de la fortuna de Celia Cruz, falleció en un hospital de Los Ángeles a los 85 años de edad. Sus restos permanecen en el mismo mausoleo que los de Celia Cruz en el centro Woodland de Nueva York. Tras la muerte de Celia Cruz, Luis Falcón tomó el cuidado de Pedro Knight en sus manos y lo llevó a vivir a su casa, administrando todos los bienes del viudo de la Guarachera. Y, pese a su delicado estado de salud, llevándolo a viajar por todo el mundo. Luis Falcón fue una persona muy amable y muy buena con Pedro Knight. En el momento que Pedro Knight no tenía a nadie, él estaba allí. Pedro tuvo una convalescencia mucho más larga y mucho más escondida. No sabemos si realmente Luis Falcón lo tenía bien higiénico, si lo tenía limpio, si lo tenía bien curado. Si realmente lo sostenía vivo lo más que podía. Supongo que para Luis era también una carga tener a Pedro vivo, ¿no? O convalesciente. Tanto es necesario. Unos viajes a Europa. Pedro estaba enfermo. Estaba en una silla de ruedas. Diabetes crónica, hipertensión, problemas renales, neumonía, un derrame cerebral y un infarto fueron las enfermedades que el 3 de febrero de 2007 le provocaron la muerte al viudo y único heredero de Celia Cruz, cuyo testamento fue elaborado durante su estancia en la casa de Luis Falcón. Cuando muere, Pedro tenía todos sus papeles hechos, su testamento hecho igual. Ya todo el dinero se había gastado. Tenía una casa en Los Ángeles normal. Pedro estaba ahí, lo cuidaba con una enfermera. Se especula que en ese estado en que Pedro está semi-inconsciente por su enfermedad, si Luis haya utilizado o no ese desvarío de Pedro para firmar papeles y para acelerar que muchas cosas queden para Luis Falcón. Y eso es también otro de los mitos, ¿no? De que en realidad, estando Pedro en un estado que no era totalmente lúcido al 100%, Luis haya podido abusar de alguna forma de Pedro. Yo tengo que ver a quién le voy a dejar las cosas. A quien se lo vaya a dar, tiene que ganárselo bien. Si no, se lo dejaré a un perrito, a un gatito. Pese a que en vida Pedro Knight así se expresaba acerca del destino de su fortuna, Homer Pardillo, el ex-manager y albacea de Celia Cruz, reveló a esta emisión que fueron seis las personas a las que el viudo de Celia Cruz nombró en su testamento como herederos de sus bienes, entre ellas, su familia. Sí, yo soy el albacea universal de Celia. Todo lo que tiene que ver con el nombre de Celia Cruz, viene a nombre de Celia Cruz Knight State y va a una cuenta, de cuya cuenta se dividen las partes iguales. Son seis personas. Todos son familia, menos yo. No sé quiénes son. Yo no soy. Es más, no sabía ni que existía eso, esas regalías entre seis personas. Me gustaría saber quiénes son, simplemente por saberla. Antes de Celia fallecer, cuando Pedro falleció, ya todo el dinero se había gastado. Las ventas de los discos son mucho, mucho menos de lo que era antes. O sea, te puedo decir un 10% de lo que era la venta de antes. Todavía nosotros debemos mucho dinero de abogados, los cuales Pedro no pagó al final. Y fueron grandes sumas de dinero, las cuales todavía yo estoy pagando. Eran abogados muy caros, abogados que costaban 800 dólares la hora. Y todavía pues ya esas cuentas están siendo saldadas pronto y pues todo el mundo cobrará sus partes iguales. Yo hasta este momento no he cobrado de Celia Cruz un centavo porque los dineros que me pertenecen a mí todavía no han llegado. O sea, yo sí cobraré obviamente retroactivamente los ocho años para atrás toda la parte que me pertenece a mí de la herencia. Y como ejecutor que es un porciento muy pequeño, son 4% o algo así. No pienses que yo vivo de esto, yo no vivo de esto. En 2013 se cumplirá el décimo aniversario luctuoso de Celia Cruz que, de acuerdo con su fundación, se celebrará a través de un magno concierto inspirado en la vida, obra y música de la estrella cubana. Equivalente al que Familiares y la cadena Univisión rindió a la diva del Tex-Mex, Selena. Para el día de aniversario tenemos planeado hacer un tributo también. Lo bueno hay oro en Miami, una cosa bien grande como se hizo Selena Vive, Celia Vive o Celia Vivirá. Hay un disco que sería un disco de duetos con diferentes artistas. A ocho años de su muerte, su legado comprende una fundación que otorga becas para jóvenes, una escuela de música, dos discos, cuatro premios Grammy y tres Billboard póstumos. Cuatro libros biográficos, tres calles y dos centros comerciales con su nombre en Tenerife, Miami, Los Ángeles, Nueva York y Houston. Un museo, el musical La Vida en Música de Celia. Una estampilla postal bajo el nombre Forever por ser una de las cinco figuras latinas que mayor felicidad brindaron al público en Estados Unidos, donde actualmente se elabora una medalla en su honor para coleccionistas realizada por el Capitolio. Así como una exhibición permanente en el Museo Smithsonian de Washington, con todos los objetos que la hicieron una leyenda. Fue una mujer extraordinaria, por eso es que la gente la recuerda y por eso es inmortal. Fue una mujer extraordinaria, por eso es la verdad. La Fiesta Nacional de administration es un museo miladyografico de C 표jita. La Fiesta Nacional de Chico de Cid matièrebr Kristin mandó al público en Música de Ovalle, Música deumbe enốtias marjacodizar.